La Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Transformación, Claudia Shein Bampardo, visitó el Estado como parte de la gira La Esperanza Nos Une. En el recinto ferial de la ciudad capital y ante miles de simpatizantes, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México anunció que el próximo 5 de noviembre iniciarán las pre-campañas y en marzo de 2024 las campañas, por lo que hizo un llamado a la construcción de comités en el territorio tlaxcalteca. La primera tarea es organizarnos todavía más en todo el territorio, en las escuelas, en las fábricas, en los distintos lugares, en el campo, todos a formar comités de defensa de la transformación. ¿Estamos de acuerdo? Sí. A ver, levante la mano el que esté de acuerdo. Primera tarea, cumplir el por cumplirse. Vamos a regresar a Tlaxcala y vamos a tomar protesta a todos los comités de defensa de la transformación. En su intervención, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, reiteró el llamado de unidad para que el movimiento transformador dure por muchos años más. La doctora Sheinbaum nos ha convocado como movimiento a que estemos más unidos. La fuerza de nuestro movimiento es la unidad. Y el proceso interno ya pasó y fue un proceso histórico porque el pueblo de México eligió a la doctora Claudia Sheinbaum a través de las encuestas. Los resultados fueron contundentes. No hay ninguna duda de la transparencia con la que se hizo ese proceso y nadie le puede regatear nada a esa decisión del pueblo de México. Por su parte, Gerardo Fernández Noroña, coordinador de vocerías y vínculo con organizaciones sociales y civiles, destacó la importancia de romper con los sectarismos para seguir sumando apoyos a favor de la defensa de la Cuarta Transformación, puntualizando que esto debe darse bajo los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México. Durante el evento se realizó la firma simbólica del Acuerdo de Unidad por la Transformación en Tlaxcala, al que se sumaron Enrique Ramírez Castilla, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Rafael Cázares Gómez, artista plástico, Adil Aranzubia, activista y defensora de los derechos humanos de las poblaciones LGBT. Sitlali Xochitlotzin Ortega, escritora y presidenta de la fundación de Siderio Hernández Xochitlotzin y Arturo Gutiérrez Moreno, militar retirado e impulsor de la inclusión a personas con discapacidad en el deporte. Cabe mencionar que Tlaxcala es la novena entidad que Claudia Sheinbaum visita como coordinadora nacional de defensa de la Cuarta Transformación como parte de la gira La Esperanza Nos Une. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Gracias por ver el video.